hoy estamos con unos rolls para tuberías de este tipo armados por Joey Fuller Style Drive y Style Hydro es el que no trae el motor estamos teniendo que tiene un drive un drive Lens AC Patch de la marca Lens solamente para para igual como referencia tener el diagrama el diagrama de Lens el más básico va a ser este este es el diagrama más básico de Lens de Lens este que hace cableo ahí entre el 480 aquí me dice los números de las terminales las líneas de voltaje pero va a ser más fácil aquí el 1 ahí se alcanza a ver el 1 y el 4 son hermanos para dejar pasar la corriente hacia las direcciones que son 3A y 3B ahí se nota tenemos 2, 5 y 6 2, 5 y 6 es el potenciómetro y T1, T2, T3 van al motor L1, L2 y L3 vienen de la corriente así de fácil este es un Lens sencillito no tuvimos más problemas más que ponernos parámetros y cablear ya se ve el cableado que fue lo que se hizo potenciómetro este lado no se ocupó solamente las direcciones Start y Stop no perdón Stop este es Stop y Start el rojo con negro y el blanco con negro van hermanados van temporalmente unidos o normal y closed y pasan hacia las direcciones como normal y open una vez que hace contacto quedan normal y closed y para hacer Stop estos abren normal y open y esto bueno nada más como referencia tenemos un Vector Lens esto lo vamos a agandar ahí está ya trabajando 33 ya está dando vueltas ya todo lo que queda de Lens Vector AC Tech no tengo bien la medida pero ahorita voy a tomarle una foto extra a ver si lo vas a ver ahí esto es todo solamente para referencia 480 voltios drive motor 480 voltios drive motor